Guillermo, bueno, uno a uno, pero ¿crees que tuvieron algunas situaciones como para llevarse el partido? Sí, sobre todo después del gol de ellos, creo que tuvimos varias oportunidades en el segundo tiempo, quizás llegada profunda, pero sin rematar, claro, entonces bueno, creo que el empate en sí es justo, pero bueno, quizás merecimos un poquito más. Después de la eliminación de la Copa, todos los titulares quisieron ganar, ¿es esa la respuesta que le dan a toda esta gente que vino, los alentó y los despidió de tan buena manera? Sí, 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 el apoyo de la gente es incondicional, parecía un partido de Copa la cantidad que había, pero obviamente nosotros siempre queremos jugar y siempre ganar, obviamente con el tema de la Copa no se podía, en sí creo que si hubiéramos estado, digamos, solamente en un campeonato, los resultados y las posiciones hubieran sido otras, pero bueno, tocó esto y hay que afrontarlo. ¿Es ganar la cantidad de partidos que se puedan y descansar después de lo que sucedió para desenchofarse y arrancar con todo la próxima temporada? Seguro, seguro, hacer un buen trabajo en lo que queda, terminar lo más alto posible, jugando como se jugó hoy, que se jugó bien, y después, bueno, cada uno hacer autocrítica en grupo y particularmente cada uno en lo que le tocó para después empezar lo mejor posible. Gracias, Guillermo. Por favor. Gracias.